Bien amigos y fanáticos del deporte, hoy es el día que se sabrá la verdad entre San Antonio y los hits de Miami. Claro que sí, un toque de queda esta noche, pero vamos a ver los detalles con nuestro compañero Idelfonso Ureña, que ya está por aquí. Muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, hoy, hoy se juega el partido decisivo de la final del baloncesto de la NBA, en donde reiteramos, el equipo del hit de Miami sale ligeramente favorito, al campeón hay que tumbarlo para ganarle. Además, no hay dudas de que la juventud pudiera ser un factor importante en esta ocasión, debido a que se tuvieron que emplear los principales jugadores de los Spurs de San Antonio, Tony Parker y Tim Duncan, muy a fondo, y podría estar el cansancio presente en el día de hoy. Vamos a ver, como dice el merengue, en qué parará la cosa. Start number 16 for Justin Martinson se las arregló para sobrevivir durante algo más de seis entradas y ganar por sexta vez en casa, mientras que Michael Bolton mantió un par de gorrones para dar la victoria a los indios de Cleveland, seis carreras por tres sobre los reales de Kansas City. Carlos Santana se fue de 3-0 con una empujada. En Detroit, Chris Davis la desapareció dos veces y ahora liderea las grandes ligas con 26 cuadrangulares y los soñoles de Baltimore acabaron con los tígeres 13 carreras por tres. Johnny Peralta se fue de 3-1 con dos anotadas. En Toronto, Adam Lynn batió un cuadrangular de tres carreras. Mal Buehler ganó su segunda apertura consecutiva y los Blue Jays derrotaron 5 por 2 a los Rockies de Colorado para completar la barrida en la serie de tres partidos. Wilin Rosario se fue de 3-2. Por los azulejos, el combo dominicano Melquín Cabrera se fue de 4-1 con una producida. José Bautista se fue de 4-1 con una anotada. Edwin Encarnación se fue de 3-1 con una anotada. Y Emilio Bonifacio se fue de 3-1 con una producida. Un cambio que está en las redes. El equipo de las Águilas Ibaeñas y las Estrellas Orientales, Elian Herrera, fue enviado junto a Orlando Carlite y José Arredondo al equipo de las Estrellas Orientales por Soilo Almonte, anoten este nombre, y Tony Cruz. Vamos a ver si finalmente logramos confirmar el cambio. El equipo del Varias puso la serie a punto de mate, solo un partido para coronarse campeones. Y finalmente, desde aquí, nuestro más sincero pésame a la familia Bell, a Tito y a George Bell por el fallecimiento de su padre. Desde aquí, nuestras más profundas condolencias. Es todo lo que tenemos por el momento. Bueno, en paz descanse. Muchísimas gracias, Ida Alfonso Ureña, por las informaciones deportivas. Bien, ahora pasamos a otras noticias. Y es que el dirigente de izquierda, Narciso Isaac Conde, acompañado de otras cinco personas, entregó en el Palacio Nacional un documento en el cual solicitó al presidente Danilo Medina detener la venta de los canales de televisión Antena Latina y Antena 21 que pertenecían al grupo Van Inter. Isaac Conde calificó de una estafa al pueblo dominicano vender por 6.7 millones de dólares esos inmuebles que sobrepasarían los 50 millones de pesos. La negociación comenzó en el año 2010, finales del 2010 y terminó en el 2012, casi dos años. Le estamos entregando al presidente los documentos fundamentales, contratos, el intercambio de cartas, la formación de la compañía extranjera que compra el 47% de las acciones y que compra también un por ciento de las acciones que le da mayoría del señor José Miguel Bonetti Dubreiro. Le estamos dando datos de quiénes representan esa compañía, de la presencia ya aquí interviniendo Antena Latina de la señora Priscila Vázquez, chilena. El dirigente de izquierda Narciso Isaac Conde pidió al presidente Danilo Medina instruir al director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Carlos Amarante Barret, en no dar el visto bueno a la venta del 47% de las acciones de Antena Latina y Canal 21. Bueno, Dani, amigos, vamos a enterarnos qué se mueve hoy en el mundo de los espectáculos. Ya está con nosotros nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro, Inmaculada, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Y Hollywood lamenta la muerte del actor italiano Jace Gandolfini, mejor conocido como Tony Soprano. También en el Seibo le hará un homenaje a Freddy Berascoico. La Alcaldía Municipal de Santa Lucía, en el Seibo, remozará un cruce turístico al cual le pondrá por nombre del fenecido comediante Freddy Berascoico. El alcalde de esta demarcación, Joshua Capel, dijo que este reconocimiento a Berascoico es por el legado que este dejó y porque en Santa Lucía fue donde nació el fenecido comediante. El actor James Gandolfini, conocido con el personaje de Tony Soprano, de la serie televisiva Los Sopranos, dijo adiós ayer de forma inesperada en la Italia de sus padres. Gandolfini tenía 51 años, una mujer y dos hijos, una vida acomodada y proyectos en su cartera. Pero su corazón dijo basta en Roma, en un final brusco.